Ya me dijeron que a ver recuerdas que a mis amigos por fin preguntan No lo comprendo, no estoy de acuerdo, si tienes duda rompes silencio No sé por qué te pones de esa manera, los dos te hicimos una firma promesa Si con el tiempo, si podemos vernos, no dudaríamos de hacerlo Lo que pasó pasó, olvidado ya está, por mi ya no hay rengo, te puedo escuchar Si quieres puedo ser, conmigo nada más, por ti quieres volver, no podemos sanar Calla para siempre, por siempre, siempre la verdad Si no te gasto el conciencia que tienes, no podemos sanar Calla para siempre, por siempre, dime la verdad Si no te gasto el conciencia que tienes, no podemos sanar No sé por qué te pones de esa manera, los dos te hicimos una firma promesa Si con el tiempo, si podemos vernos, no dudaríamos de hacerlo Lo que pasó pasó, olvidado ya está, por mi ya no hay rengo, te puedo escuchar Si quieres puedo ser, conmigo nada más, por ti quieres volver, no podemos sanar Calla para siempre, por siempre, dime la verdad No te gasto el conciencia que tienes, no podemos sanar Calla para siempre, siempre, dime la verdad No te gasto el conciencia que tienes, no podemos sanar Calla para siempre, dime la verdad Calla para siempre, dime la verdad Y me danza a estar en cada fuerza Y donde cante por si el que tienes Podemos hablar Cante para siempre Podemos hablar Y donde cante por si el que tienes Podemos hablar Muchas gracias por todos los hermanitos Kiki Se le presenta a ustedes, muchas gracias Un aplauso para despedir a los hermanitos Kiki Una propuesta muy original Un rol lleno de la vencida De matices latinos Pero muy bien dosis Y un mensaje Para ponernos a reflexionar Que la música es un instrumento de cambio De la conciencia del ser humano y de las sociedades Antes de que suban los compañeros del grupo Nochebuena A darnos su mensaje Ellos rescatan vidas Les queremos pedir a todos los amigos Del colectivo de drama que fuman Que por favor cuando apaguen sus colillas No las apachurren y las dejen en el piso Hay unos botes de basura Les vamos a pedir que sean tan amables De sus colillas apagadas Depositarlas en esos botes de basura Para que pues entre todos colaboremos A que este lugar esté siempre